Tu voz sos de nuestras voces, las tegeras. La mujer teje. La mujer de todos los tiempos construye tramas y redes para dar abrigo, dar calidez, compartir, encontrarse, contenerse, sostenerse como una red invisible que protege y sostiene más allá del tejido. Más allá del tiempo. Tejer, contar, cantar historias de mujeres, mías, tuyas, nuestras. Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas. Viste, Marce, que nosotras estábamos pensando, que vos la vuelta a vuelta me decías, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, como es, y que decíamos, bueno, por ahí yo podía grabar algún textito, vos lo limpiabas, y hacemos los podcasts, así que se viene el podcast. Vamos a poner un día, que nos encontremos las tres, hacemos una videollamada, nos cagamos de risa, cortamos esta cuarentena maldita que nos tiene encerradas, rabiosas, pero haciendo, porque nadie nos para, que nadie nos para. Creo que lo único, bueno, que sacamos de la cuarentena, honestamente, es precisamente estas cosas, ¿no? Que la gente ha buceado, se ve en general a lo más profundo, y bueno, y se generan, incluso en las familias, bueno, salta lo bueno y lo malo, obvio, ¿no? O peleas para siempre, calculo, o amores más profundos, y cosas nuevas, como esta que nos pasa a nosotros. La mejor energía, y seguir en proyectos, por lo menos, eso es lo que necesitan. Aguanten, pon, 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 pon. Aguanten, pon, 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 pon. Escribir, contar, que las palabras resbalen en la lengua, y sus piernas y sus brazos tengan la valentía necesaria para abrir mi boca, después de tanto tiempo. Que vivan en papeles, papelitos, hojas, cuadernos, y se acuesten ahí, a ser oídas, abrazadas, entendidas. Yo nunca pensé que escribiría mujeres Yo nunca pensé que cuando pudiera volver a escribir serían mujeres Porque ellas están ahí y me escriben los labios O a veces los oídos, también los ojos, las manos muchas veces Pero siempre escriben desde el estómago o el corazón Y vomitan historias mientras pensamos estrategias para batallar y ganar Nos esmeramos en conocernos y ahí es donde escribo mujeres Sus voces amacan angustias y terrores, el pesado bloque del dolor Y la libertad, o existir, es apenas el sol cuando olvidan recordar que crece en ellas Lo que ningún deseo llamó, lo que ningún amor construyó Lo que sucedió porque sí, porque tal vez no debía ser y fue Lo que ningún conjuro podrá deshacer, excepto la incesante marea que crece Para envolverlas y sanar Las palabras insumisas se escapan del mandato patriarca No importan biblias, ni estúpidas tablas de moral Las palabras incendian, gritan, destruyen altares No hay bendición o maldición No es no No es el grito, la negativa feroz sin remordimiento que explota en mi voz No importa el llanto, porque pasará luego que atraviese hasta el último sentido No es el sonido, no es la voz, no es el deseo, no es el ritmo de cada segundo, no es los ojos puestos en un cuerpo que estalla Secuestran mi garganta Y ahí escribo mujeres Yo nunca pensé escribirlas Ellas vinieron Yo nunca pensé que volvería a escribir después del espanto Pero ellas sí quieren Empujan, llaman, intentan, callan, observan, descansan, desesperan, se calman Palabras y mujeres Voces, historias, sangran y sanan Somos nosotras, las señoras de la palabra Las encomendadas a mantener viva la memoria de nuestras muertas Gritando sus nombres y sus historias Somos la voz de nuestras desaparecidas Las sobrevivientes de tantas violencias Las que seguimos buscando y luchando por una sociedad inclusiva Las que nos reconocemos sin conocernos Hermanadas a distancia, siempre hermanadas Las mujeres somos tejedoras Nos tejemos con hombres, con niñas, con niños Y unas con otras para proteger la tela de la vida Las mujeres somos creadoras Damos a luz a nuestros niños y niñas Y a los hijos de nuestros sueños Las mujeres somos sanadoras Conocemos los secretos del cuerpo, de la sangre y del espíritu Porque son uno y el mismo Las mujeres somos amantes Nos abrazamos con gozo unas a otras A los hombres y a las niñas y niñas A los animales y árboles Escuchando con nuestros corazones sus triunfos y penas Las mujeres somos alquimistas Desenterramos las raíces de la violencia De la destrucción y la profanación de lo femenino Y transformamos las heridas culturales Las mujeres somos las protectoras del alma de la tierra Sacamos la oscuridad de su escondite Y honramos los reinos invisibles Las mujeres somos buceadoras Nos sumergimos en los misterios Donde nos encontramos seguras, maravilladas y plenas de vida Las mujeres somos cantantes, bailarinas, profetas y poetas Recordamos quiénes somos mientras viajamos por la vida Morín Murdoch Morín Murdoch Y banderas y alegrías A liberar A liberar A liberar Lidera, Lidera, Lidera Lidera, Lidera, Lidera Lidera ¡Suscríbete al canal! Dos millones quinientos noventa y ocho mil cero sesenta y uno, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie. Con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis erillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, que digo, setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcazas. Y ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mi mutar, mi noble ejercicio. Veranearme, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. El motor de cambio es el amor. El amor ese que nos mudaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y desprecios que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Loana Berkis Una Vicky Cuando era chica y mis viejos se iban de pegatina, me dejaban al cuidado de mi prima Vicky. Travesti, imponente, hermosa con sus tetas enormes, sus polleras anchas y las chinelas con pies anchos, como la abuela Leonor. Una quemadura profunda deformaba su cuello y la cavidad entre sus pechos. De cuando era niña, me dijo. Vicky, si la policía agarra a mis papás, ¿los va a matar? No, eso ya no pasa, decía, y me dejaba dormir con ella. Yo no le creía igual y me quedaba mirándola toda la noche. Me hacía rulos, con el pelo mojado y papel de diario enrolladito y atado con tiras de trapo. Caceritos, de pobres. Es que yo quería tener rulos como mi mamá. Y en cambio hasta las Sevillas se me perdían de ese pelo tan lacio. Vicky, ¿los policías van a meter preso a mi papá otra vez? No, ¿y a vos? Huyó de mi pueblo antes de que mis viejos se separaran. Después fue la de Bacle. Capaz se murió de sida, escuché una vez en algún almuerzo familiar. La volví a ver varios años más tarde. Fuimos al carnaval. ¿Era en moreno? Lleno de plumas y de putos, decía, y se mataba de risa. Yo tenía unos 13 años y hacía tres que no veía a mi mamá, ni me dejaban nombrarla. Ella sí. Otra vez Vicky me enseñó a pintarme los ojos, a caminar con tacos, a mover las caderas. Era carnaval. Mi papá fumaba y miraba desde la cocina. Antes de despedirnos, ella nos regaló un perrito a mi hermano y a mí. Le pusimos león. Vicky estuvo en casa luego, en la de los abuelos. Bajó del auto con los tacos más altos que vi en mi vida. Unas calzas, un tapado. O lo inventé. El pelo batido y su risa estridente. Hermosa, escandalosa. De Bacle otra vez. Y luego nunca más. ¿Nunca más? No fue al velorio de papá. La esperé. ¿La hubieran dejado entrar? Igual esperé. Mi tía dio su teléfono hace unos años. Está vieja y gorda. Ya mala. Se va a poner contenta. ¿Y sigue cocinando tan rico y rápido como vos? Ja, ja. Sí, claro. Coloradas. Mi tía y mi prima Vicky. Marlene Moyar dijo llorando el otro día en un panel que compartimos que una travesti vive promedio 44 años. Muchas ya somos viejas. Remató. Conté rápido, con los dedos como cuando era chica. Y luego apreté fuerte el papelito con el teléfono de mi prima que guardé en el saco ese día. Para sentirme más segura, menos nerviosa, más valiente, menos asustada. Por los derechos de las personas trans y travestis. Y que la lengua sea un flujo deseante. Perlongar. De Carolina Salvador. Anoche me costó dormirme. Viví la experiencia más intensa y surrealista en todos estos centenares de días de aislamiento. Alta emoción, sensibilidad flor de piel, mirarse, por primera vez, cada una en su paisaje y con su historia compartida. Corría la ternura en las palabras y en los gestos. El afecto se colaba. Lograba sortear los móviles y computadoras. Y te juro. Pero créeme, te juro que sentías el calor y la fuerza del abrazo. Te imaginabas sus montañas, su ciudad, su nieve, su huerta, sus viñedos, sus flores. De algunos vimos sus hijes, sus mascotas, sus padres. La escucha sin censura, la escucha respetuosa. Esa escucha que comprende la que se emociona con vos. Y pasó el tiempo, sin que nos fuéramos dando cuenta. Porque nos fuimos quedando como en una sobremesa de almuerzo de domingo. De esas que de tan amenas podés llegar a la noche sin darte cuenta. Bienvenida la tecnología que posibilitó que los integrantes de esta red de sobrevivientes se encontrara. Que muchos por primera vez vieran sus rostros. Después de años de leernos todos los días. Después de escuchar audios cargados de dolor. De ansiedad. Y algunas pocas alegrías. Anoche hubo alegrías. Alegría por el encuentro. Ansiedad por reconocerse. Y muchas ganas de más y mucho más. Mucha fuerza dejó en cada une. Porque se absorbió del grupo la fuerza, la potencia que da la lucha compartida. Los objetivos comunes. Esa imagen de cuadraditos con las caras de los compañeros que gritaban justicia. Y lo vamos a lograr. Porque la verdad triunfará sobre la hipocresía de los opresores. Esos que canallescamente abusaron a aquellas niñas que anoche se estaban curando. Privilegio de pertenecer a esta lucha contra el abuso eclesiástico. Sepan malditos que no los dejaremos en paz. Hoy, en estos adultos, ya no hay miedo. Hay lucha. Para que en nuestra sociedad volvamos a gritar nunca más. Tremendos datos de cuarentena. Antes de la cuarentena, en 0.800 de salud sexual, recibía entre 5 y 11 llamados por día. En cuarentena, recibe 70 llamados por día. Esto representa un aumento del 536% de las consultas. La incidencia del aislamiento y la convivencia obligatoria con violentos y abusadores no se puede negar. Entre el 20 de marzo y el 25 de junio, hubo 75 femicidios. El 71% de ellos fue en el hogar. Datos de la Casa del Encuentro Bitácora de Abortajes Acompañar abortos de manera cuidada y segura se inscribe en un feminismo acuerpado y político. Un feminismo que es apuesta y pacto para desnaturalizar las formas de desigualdad y opresión. Acompañar es ayudar, sostener, compartir información, reírse, llorar, Abrazarse, acompañar es acuerparse en el feminismo socorrista y salir a luchar. Porque el Estado abandona, las socorristas no. Hacemos política cuando acompañamos, cuando escuchamos, cuando nos sentamos en una plaza a hablar de aborto. Emilia, socorro Rosa San Francisco Las Rivas, Córdoba Paren de matarnos ya. Somos las Joanas, las Sandra, las María, las Micaelas, las Susana, las Bárbaras, las Julianas. Basta de abusos y de violencias. Basta ya. Basta de mujeres desaparecidas de democracia. Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo y nos están matando a todas. María Cache, presente. Díaz Desalón, presente. Térala Rorman, presente. TeracClass, presente. Díaz Bermabora, presente. Madrine, presente. Andrea López, presente. ¡Presente! 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 Y siempre Mírala 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 Flora, Araceli, Lola, Lucía, Ángeles, Alicia, Fátima, María Soledad, Rosana, Mariel, Gabriela, Diana, Candela, María Cash Por ellas, por todas Ni una menos, ni una más No sean diferentes, no sepan a las primas en la cara de la gente Señor, señora, no sean diferentes No sepan a las primas en la cara de la gente Hicimos las tejenderas Fabicano, Lili Rodríguez y Marce Blanco Si querés compartir tu historia, mandanos tu audio O tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a Gracias por ver el video